Y los hinchas de River, yo pensaba que el amor se había olvidado Cumbia, con mucho cariño, con mucho respeto para que a la gente acá de Páxico A todos los enamorados, esto es la base, eh ¡Base! Yo tenía el corazón herido, yo quería que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo ¡Oye, no más! Yo quería jamás enamorarme, que nadie más podía lastimarme Ahora doy todo, contento, porque usted es todo ¡Oye, usted! ¡Oye, usted! ¡Oye, usted! ¡Oye, usted! Por favor, de mirarme, capaz de me levantar ¡Di, jay! Me enamoré otra vez, me enamoré otra vez Como con más de mí Y con todos los sabores antes, me inseguí nada más ¡Di, jay! Me enamoré otra vez, me enamoré otra vez ¿Y qué más me veo así? ¡Oye, usted! Tú le diste sentido a mi vida ¡Jubia, jubia, 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 jubia! ¡Jubia, jubia, jubia, jubia! ¡Otra vez! Me enamoré otra vez Y qué más me veo así Tú le diste sentido a mi vida Todas las manos...